La doctora Adriana Constante, directora del Hospital de Machachi, nos indica los cambios de horarios para una mejor atención a la comunidad. En efecto, quería comunicar nuevamente a la comunidad, dirigirme para informarles y actualizarles sobre la implantación del nuevo modelo de atención que ya lo venimos implementando desde octubre del 2011. Como parte de la implementación del modelo de atención, significa una atención integrada, global y mejorando la calidad cada día, todos los días, ese es nuestro esfuerzo. Y como parte de esta implementación del modelo de atención, está la ampliación de horarios. Deseo comunicar a la ciudadanía que daremos consulta externa hasta las 6 horas y 30, es decir, en el nivel primario, ahora la comunidad podrá acceder hasta las 4, las 5 a pedir su cita y daremos atención con los profesionales hasta las 6 horas y 30. Esto es básicamente en la atención de vacunas, vacunas, atención de medicina general, obstetricia, psicología, odontología. Y obviamente, como ustedes saben, la atención de partos es 24 horas. Ahora, inclusive, estamos tratando de no mandar a ninguna paciente, no transferir, inclusive, a pesar de no tener muchas veces camas o espacio. Hemos implantado un espacio físico adicional con tres camas, que es únicamente para las mamitas, que se acerquen, a pesar que estén con un centímetro de dilatación, nosotros no estamos enviando ni siquiera al domicilio. Pero, peor, refiriendo un proceso de parto. Como les digo, hemos implantado una zona con tres camas, que es únicamente para pacientes en proceso de dilatación. Ahora ya no se está mandando a ninguna paciente por ningún motivo, salvo el caso que sea un parto complicado. A pesar de eso, de todas maneras, inclusive aquí tenemos el servicio de quirófano a las 8 horas con ginecólogos, pediatras y anestesiólogos para solucionar las principales causas que generan de un parto normal a una cesárea. Entonces, básicamente quiero comunicar a la ciudadanía que nos ayuden, que estamos dando más tiempo de atención y que va a ser progresivo. Ahora estamos empezando con 10 horas de atención y a medida que se integren más profesionales como ginecólogos, anestesiólogos, pediatras, cirujanos, que no hemos tenido la concurrencia en un total, en un 100%, nosotros continuaremos con ampliación de horarios a 12 horas la atención de consulta externa. Esto es hasta las 8 de la noche, posteriormente. Obviamente eso implica un aumento de presupuesto para transporte del personal, más medicamentos, más personal. Pero por lo pronto estoy comunicando que hasta las 6 horas 30 daremos atención en consulta externa. Y obviamente atención de emergencia, quirófano, partos y cirugías y especialidades son 24 horas. Decirles a la ciudadanía, en todo caso, pues que de 8 de la mañana a 18 horas 30 será el trabajo de especialidades aquí en el Hospital Sonar. Y por supuesto, acerca de los turnos también, pues que se vengan y tienen sus turnos, ¿no? Sí, sí, eso también quería recalcar a la comunidad. Nosotros estamos dando para evitar las filas, las colas y la madrugada. Cuando viene el usuario, se acerca, nosotros hacemos triaje. Luego de eso le agendamos. Si hay que solucionar ese momento, solucionamos. Si es de emergencia, obviamente pasa emergencia. Pero nosotros estamos teniendo un alto porcentaje de ausentismo. Es decir, vienen los pacientes, cogen su turno, les agendamos para esa tarde o mañana, dependiendo de la gravedad del caso, obviamente, y los pacientes no vienen. Tenemos un ausentismo altísimo en el día. 8 o 10 pacientes nos dejan agendados y no vienen, no acuden a su cita. Yo entiendo que habrá casos en que o en efecto se curaron, fue una virosis con algún remedio casero, o como puede ser también que se agravaron y vinieron a emergencia, porque estamos teniendo también un repunte de pacientes en emergencia. Pero en emergencia, cuando hacemos triaje, también observamos que vienen pacientes con gripe, con alguna situación que podemos realizarlo en el nivel primario. Y eso es lo que yo solicito a la ciudadanía. Si les damos el turno con hora, es precisamente para darles facilidad, para atenderles con tiempo. Pero o no vienen, o por ejemplo, si les toca un turno a las 10 de la mañana, vienen 10 y media, cuarto para las 11, y eso obviamente nos provoca increíble desfase con el siguiente paciente. Y no queremos, lo que menos queremos es maltrato al usuario. Yo me esfuerzo día a día para que la comunidad tenga un servicio, no solo de calidad, sino con calidez. También hago un llamado a la comunidad. Los servicios aquí son gratuitos. En ningún proceso de este hospital se cobra laboratorio, rayos de X, ecografía. Y si algo tiene que ser cobrado, que son mínimas cosas como especies valoradas, se hace a través de pagaduría con su respectiva factura o recibo. Entonces, pido a la comunidad, todavía están viniendo acá. Hay casos, yo no puedo poner las manos al fuego por 170 personas. Hay casos todavía que hay gente que maltrata en emergencia. Y ese es mi esfuerzo día a día. Me doy la vuelta todo el tiempo. Estoy pendiente en todos los servicios de atención al usuario, en farmacia, en emergencia, en estadística. Y lo que primero yo he pedido es un buen trato al usuario. Entonces, pido también la comprensión, cumplir la parte que le toca al ciudadano, como acudir exactamente a la hora, a la cita que se ha dado. Ser puntuales. Ser puntuales y evitarnos así problemas, obviamente. Todos merecen respeto y el afán nuestro es brindar servicios de mejor calidad. La directora de la primera entidad de salud del Cantón nos informa que el hospital de Machachi continuará sirviendo al pueblo mejiense. Todos los proyectos son proyectos y son propuestas. Al inicio, en efecto, hubo esa propuesta. Pero nosotros hemos presentado los justificativos técnicos del Cantón, del desarrollo y sobre todo de la productividad de nuestra área de salud. Y se ha reconsiderado y, en efecto, se ha comunicado que el hospital se queda. En efecto, el plan de infraestructura del presidente es reponer todas las unidades nuevas y, en efecto, en las parroquias se van a construir unidades, subcentros o centros de salud urbano nuevas. Y se ha comunicado que el hospital se mantendría, se mantiene el hospital y se va a construir una unidad nueva, un centro de salud tipo B para la comunidad de Machachi. Está así. La única novedad es únicamente en Uyumbicho, que parece que no se construiría, pero todavía es una propuesta eso. Y, como les digo, esto es una propuesta, pero se ha comunicado en que el hospital se mantiene y se construyen nuevas unidades en todas las parroquias. ¿No se ampliará el...? No tenemos detalles todavía oficiales. Solo tenemos la noticia de que se mantiene el hospital, pero no sabemos detalles de ampliaciones o se mantiene igual. No sabemos todavía. Listo.